momento en que este cuadrito, venga yo miro a ver si puedo cambiarle aquí las propiedades para para ponerlo aquí delante de texto, epa, vamos a poner este delante de texto y este también pongámoslo delante de texto, ahora sí, analicemos estos dos, tenemos aquí un cuadradito y tenemos aquí pero lo va a poner por acá, realmente es un, realmente la pantalla es la que está pintada aquí inicialmente con el azul, vamos a decirle esto, vamos a decirle enviar al fondo para que no ponga problema y este también digámosle enviar al fondo, listo, va a llegar un momento en que este rectángulo lo hayamos desplazado hasta aquí, supongamos que cuando lo desplacemos hasta aquí es porque la posición en x ya vale cuánto, menos 995 y el ancho del rectángulo es cuánto, 1000, menos 995 más 1000 da 5, pero va a llegar un momento en que este cuadrado llegue hasta acá, que significa que va a llegar hasta menos 1000, menos 1000 más 1000 da 0, entonces que significa que cuando menos 1000 más 1000 da 0, que hacemos, simplemente le decimos que el x1 ya no es igual a menos 1000, sino que el x1 vuelve a ser igual a qué, decimos que el x1 va a ser igual al ancho del formulario, o sea lo volvemos a hacer igual a 1000 y lo devolvemos ahí, vamos a probarle, ahora, para que esto nos funcione, que es lo que vamos a hacer, en el método draw simplemente le decimos sprite batch, y vamos a hacer lo siguiente, pues que aquí estoy modificando una vez para que nos quede como clase, vamos a decirle sprite batch punto draw, vamos a decirle que nos pinte la textura, que no la pinte en el rectángulo 1 y aquí le decimos como parámetro color white, no se nos puede olvidar, listo, y vamos a decirle también, vamos a decirle, y que la misma textura no la pinte en el rectángulo 2 señores, por el momento, este clase nos debería desplazar ese fondito, vamos a probarle a ver si es verdad cómo hacemos eso, simplemente, a ver, vamos a hacer lo siguiente, yo creo que ya está bien listo, vamos a probar a ver ya, pero lo tenemos integrado aquí en nuestra clase Jane1 lo que hice fue, recuerden que uno debe evitar al máximo cargarle lógica a la clase Jane1 aquí cogimos toda esa lógica y la trasladamos a la clase desplazamiento desplazamiento, entonces en la clase desplazamiento ya tenemos ya tenemos el initialize, en el update del juego que le decimos simplemente en el update del juego, simplemente le vamos a decir desplazamiento punto update y aunque no lo está usando, porque realmente el update no está usando para nada el game time le pasamos como parámetro el game time ahora, para poder pintar ese desplazamiento en el método draw en el método draw, recuerden que aquí tenemos el sprite bash original entonces le vamos a decir sprite aquí le decimos sprite, ¿cómo? la cosa sprite bash punto begin para iniciar el pintado y vamos a decir sprite bash punto end para finalizar el pintado y simplemente le decimos aquí desplazamiento punto draw y le pasamos al draw como parámetro el sprite el sprite bash señores llegó la hora de la verdad probemos a ver si es verdad play al proyecto y vamos a ver si no saca error si observan ahí tenemos una clase que lo importante fue que nos permitió hacer desplazamiento si observáis ahí está funcionando perfecto está haciendo el desplazamiento ¿cómo? está haciendo el desplazamiento horizontal eso era si el desplazamiento era de izquierda a derecha ahora vamos a mejorar vamos a mejorar nuestra clase de desplazamiento porque ella ya tiene una promesa ella prometió que iba a trabajar una cosa que se llama direction ¿si o qué? este desplazamiento opera siempre y cuando ¿qué? este desplazamiento opera siempre y cuando el desplazamiento sea izquierda-derecha no derecha, izquierda entonces vamos a empezar a hacerle vamos a empezar a hacerle como las vamos a empezar a hacerle las modificaciones esto opera si la variable desplazamiento esto opera si mi desplazamiento ¿cómo se llama? desplazamiento ¿cómo lo puse? así eso opera si mi direction es igual a direction punto y aquí le ponemos let right si el let right ¿cómo hacemos el desplazamiento? x1 es igual a lo que tiene x1 menos la velocidad ahora supongamos solamente analicemos el caso contrario que solamente tengamos dos desplazamientos contemplados izquierda-derecha o derecha-izquierda ahorita le ponemos las otras posibilidades si fuera desplazamiento derecha-izquierda ya nos cambia las condiciones ya no le decimos que al x1 lleve lo que tiene el x1 más la velocidad sino que digámosle que el x1 lleve más la velocidad y el x2 tiene que la velocidad ¿para qué? para ya cambiar las posiciones ahora si yo estaba haciendo el desplazamiento horizontal yo empecé de esta manera recuerden que x1 es el cuadro recuerden que x1 es el cuadro el rectángulo 1 es el cuadro que tiene bordo rojo y x2 es el cuadro que tiene borde rojo ahora si yo ya los quiero desplazar hacia la derecha yo lo que voy a empezar a hacer es los voy a empezar a correr hacia acá ¿cierto? y este rojito lo vamos a empezar a correr hacia donde? hacia acá entonces ya no me interesa cuando es el desplazamiento para el otro lado ya la dirección la tenemos que cambiar ya no los podemos inicializar de la misma manera entonces también nos va a cambiar la lógica aquí también nos va a cambiar aquí también tenemos que hacer aquí la pregunta le vamos a decir que si la dirección es derecha izquierda entonces que me haga esto y de lo contrario vamos a analizar que pasa cuando la dirección ya es por el momento sumamos nomás dos direcciones derecha izquierda y izquierda derecha entonces le vamos a decir que el primer rectángulo siempre arranca el primer rectángulo siempre va a arrancar en en x1 0 porque eso se viera que el rectángulo azulito empezó en la misma forma pero el rectángulo rojo ya no va a estar ubicado 1000 hacia ya no va a estar ubicado en la posición 1000 sino que el rectángulo rojo tiene que estar ubicado en la posición menos 1000 entonces si el rectángulo rojo tiene que estar ubicado en la posición menos 1000 entonces digámosle que es igual a x1 menos el ancho entonces queda 0 menos 1000 nos va a dar menos 1000 ahora que hacemos con estos rectángulos si la dirección es derecha izquierda entonces vamos a ponerlos a mover hacia allá ahora pero si la dirección es izquierda derecha que hacemos los vamos a poner a mover los vamos a aumentar ahora las condiciones aquí cambian porque aquí ya no me toca decir porque si yo le digo rectángulo 1 más rectángulo 1 en width me va a dar siempre me va a dar que me va a dar siempre positivo entonces vamos a decirle también esto le decimos si la dirección voy a copiar la pregunta copiémonos aquí la preguntita también esto simplemente es duplicar aquí la lógica de esto y con esas direcciones vamos a tener que molestar mucho nosotros de lo contrario vamos a ver qué pasa si la dirección ya es para el otro lado entonces si la dirección es para el otro lado que me toca preguntar ahí estamos sumando entonces le estamos diciendo nosotros empezamos con el rectángulo 1 le vamos a decir si el rectángulo el rectángulo 1 empezó en el x1 empezó en 0 le vamos a decir que si el rectángulo 1 si el x es igual a width es porque ya llegó hasta el otro lado entonces simplemente vamos a decirle que el x1 empieza en 0 y si el x2 si o qué más y si el x2 más el rectángulo más el ancho porque este x y a ver este x va a empezar espérate el x empezó en el x1 empieza en lo que sea la posición 0 entonces ese 0 va a empezar a subir entonces le decimos que si el x llegó a la longitud si el x llegó a la longitud entonces vuelve a la serie en 0 ahora para el rectángulo 2 le vamos a decir que si el rectángulo 2 el rectángulo 2 está en menos 1000 y si el rectángulo 2 que está en menos 1000 más el ancho llegó en 0 entonces le vamos a decir que es igual al menos ancho para que empiece otra vez en menos 1000 vamos a probar pues al momento si hacemos esto no pasa nada porque el desplazamiento no lo hemos cambiado que sea izquierda derecha pero si en la clase gain1 le decimos en el initialize ya no le decimos que la dirección ya no le decimos que la dirección es left-right sino que le decimos que la dirección es right-left miremos acá entonces mira que ya no lo desplaza para el otro lado entonces ¿qué? entonces así nos sirve ¡epa! bueno ahí tenemos ahí tenemos entonces ahí tenemos un pelito en el alambrado ahí tenemos un error tenemos un error de lógica ¿listo? vamos a arreglarlo como íbamos de bien vamos a analizar aquí esa lógica en algún momento se nos perdió en algún momento se nos perdió la lógica de esto vamos a decirle el x2 empezó ¿en cuánto? el rectángulo 2 empezó en el rectángulo 2 empieza en menos 1000 en este caso ¿si o qué? y el rectángulo 2 estamos sumándole ta 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 entonces va a llegar un punto en que el rectángulo 2 empiece en va a llegar un punto en que el rectángulo 2 ah bueno es que aquí yo creo que se atestará 1 va a llegar un punto en que el rectángulo 2 es que aquí parte rectángulo 2 width si la x del rectángulo 2 es más el ancho llegó a 0 significa menos 1000 menos 1000 le sumamos entonces queda ta 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 va sumando llega a 0 entonces el rectángulo 2 empieza en ¿cuánto? vamos a analizar aquí una cosa si le ponemos aquí 0 yo creo que pasa si creo que es esta no no vamos a arreglar bueno entonces aquí ya ya lo corregí vamos a mirar a ver que fue lo que pasó con esto simplemente para hacer las cosas más sencillas mira cuando la dirección es esto es claro que si la dirección es de izquierda a derecha incrementamos la x y si la dirección es de derecha a izquierda entonces ya no decrementamos las x sino que antes las incrementamos ¿qué es lo que pasa? ¿qué pasa? como en la 1 estamos restando ¿qué pasa cuando la posición en x sea igual al menos ancho? sea igual a menos 1000 entonces la volvemos a 0 y como en la posición la x arrancó en la x arranca hacia la derecha o sea que arranca en 1000 si la estamos restando cuando llega a 0 la hacemos igual al ancho quedó más sencilla de lo contrario ¿qué pasa cuando la x aguanta el ancho? recuerde que empezó en 0 entonces si empezó en 0 entonces la volvemos a 0 y para la x2 como empezó en 1000 y la estamos discriminando y la estamos y la estamos empezó en menos 1000 y la estamos aumentando cuando llega a 0 la hacemos igual al menos width ahora si probamos ya esto en la clase gain 1 y vamos a probar aquí aquí tenemos el error write si le damos play al proyecto vea que ahí tenemos el desplazamiento perfecto para izquierda a derecha ahora si paramos aquí el proyecto y lo cambiamos y lo cambiamos ya right left y le decimos play al proyecto entonces aquí ya tenemos el desplazamiento para izquierda a derecha y no se nos daña ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? este tipo de desplazamientos nos sirven para juegos que son que tienen esos desplazamientos incluso en muchos juegos uno pone el stop motion ahí corriendo y uno le cambia la dirección al stop motion y lo que está moviéndose es el background ya lo que vamos a hacer luego es que se nos mueva dependiendo del teclado que si movamos la flecha hacia la izquierda haga desplazamientos de un lado y si presionamos la flecha de izquierda a derecha lo que hacemos es que tiramos el desplazamiento para otro lado ahora ¿qué nos queda faltando de esto? implementemos implementemos los últimos desplazamientos que vienen siendo para arriba abajo y abajo arriba pero esos otros dos desplazamientos bueno vamos a hacer los de vamos a ver si los alcanzamos a hacer rapidol rapidol aquí tenemos aquí nos quedó la Y2 es porque no la estamos usando listo ahora esto era si las direcciones eran en X1 y si las direcciones estábamos jugando con las direcciones en X ahora de lo contrario ya aumentemos la condición a este de lo contrario no digámosle de lo contrario sino que digámosle si la dirección es right left que es lo que estamos haciendo y pongámosle las otras dos condiciones de una vez de lo contrario y cuál va a ser el otro de lo contrario el otro de lo contrario es si las direcciones es si la dirección es up down por un lado y de lo contrario ya si no queda más de otra ¿cierto? de lo contrario ni pregunto aquí es porque es down de lo contrario es porque es down up bueno ahora ya si es de lo contrario entonces vea lo que vamos a hacer si es arriba abajo lo que hacemos es que ya vamos a coger nuestra imagen y ya no vamos a tener los dos rectángulos voy a quitar este ya lo que vamos a hacer es que el rectángulo azul epa vamos a tener que nuestro rectángulo azul el primero lo pinta y sobre toda la imagen pero si lo vamos a pintar arriba abajo es porque este luego lo empezamos a desplazar hacia acá y luego este otro lo pintamos acá y este viene siendo ¿qué desplazamiento? este viene siendo up down estamos es bajando la imagen entonces si el desplazamiento es up down que es como lo tenemos aquí entonces vea lo que vamos a hacer aquí ya los rectángulos vamos a hacer lo siguiente ya clavemos el eje x lo dejamos en cero y vamos a jugar es con el eje vamos a jugar es con el eje y1 y aquí jugamos con el eje y2 simplemente le vamos a decir aquí ya no le vamos a decir this y2 sino this y2 es igual a y2 y ya a y1 ya no va a ser el rectángulo width sino que va a ser el rectángulo height ahora en caso contrario cuando el desplazamiento ya es para cuando el desplazamiento ya es down up entonces dejamos fijos recuerden que dejamos fijos las x y vamos a ponerle aquí y1 y aquí le vamos a poner y2 pero en esta ocasión vamos a decirle que el y2 es igual a y1 menos el rectángulo punto height y ahí ya con eso hacemos la inicialización en el update si o que en el update le decimos si la dirección es left right entonces aquí hay que tener más consideraciones entonces le decimos aquí si la dirección es right left de lo contrario si la dirección es la primera que hacemos es cual es up down vamos a ponerle aquí epa me perdí si la dirección es up down vamos a hacer ciertas cosas y de lo contrario no queda más de otra sino que sea down up ahora sí entonces si la dirección es up down ya lo que hacemos es que no disminuimos las x sino que disminuimos las y y si la dirección es down up ya no disminuimos las y sino que aumentamos aumentamos las y ahora ahí está eso el último no tenemos porque para que el último ya es esa o es esa porque la enumeración no aguanta más valores ahora cuando hagamos aquí lo de las modificaciones también vamos a tenemos que colocar las otras consideraciones qué pasa si el cambio lo estamos haciendo up down ah no perdón aquí es right left y qué pasa vamos a aumentarle más condiciones qué pasa si el movimiento lo estamos haciendo ya up down y de lo contrario nos queda la última que viene siendo down up listo entonces ahora si es up down entonces vamos a hacerlo similar a lo que hacemos al otro pero con refiriéndonos a términos de x ya no le decimos si el término si la y es igual a si no decimos que si la y es igual a menos la altura entonces le decimos que la y uno es en cero si la y dos es igual a cero entonces le decimos que la y dos es igual a la altura sí o qué ahí está y de lo contrario ya nos vamos a agarrar desde la otra que es right left que es similar siempre hay dos esos vienen como por parejitas ya le decimos si el rectángulo uno en y es igual a la altura entonces aquí le decimos ya que el y uno va en cero y si la y dos es igual a cero entonces le decimos que la y dos es igual a la menos altura y señores si el drono cambia play al proyecto y probémoslas todas que no nos faja que no esta es eh esa es de no esta es de right de izquierda a derecha muy bien esta es de izquierda a derecha cada que hacemos un cambio probemos los otros para que no nos hayamos para que no nos tiremos la otra funcionalidad ahora esta es right left ahora ensayemos la que es up down si hacemos si hacemos el up down play al proyecto taran quedo quedo una verrajera cierto bueno señores vamos a voy a parar ahí y la la próxima clase lo lo arreglamos listo porque ya se nos acabó el tiempo bueno ah espera aquí 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 claro aquí nos lo arreglamos aquí nos quedó faltando esto nos quedó faltando este pedacito si señor venga arreglémono para no dejarlo entonces digámosle si la dirección yo si decía que algo me faltaba si la dirección es igual a dirección punto left right o la dirección es igual a dirección punto right left si ok entonces vas a hacer este tipo de rectángulos pero en caso contrario en caso contrario es porque estamos trabajando con las verticales cierto entonces si estamos trabajando con las verticales aquí ya obviamente por eso era aquí con razón lloraba el niño entonces le vamos a decir aquí cero cero y aquí vamos a marcar la y uno y aquí marcamos la y dos y vamos a probarle play al proyecto ahora sí tarán ahí estamos probando esa es la esa es la up down claro que aquí no nos sirve de mucho esta ahorita hagamos la otra que viene siendo la vamos haciendo ahorita la vamos a hacer ahorita la down la down up allá el de abajo yo creo que nos quedó al revés nos quedó al revés nos quedaron al revés los nombres bueno hay que voltearlos es para que hay que simplemente cambiar ahí las cambiar las condiciones para que no nos quede ahora yo por acá vamos a hacer rapidol vamos a hacer otra imagen para que no nos quede esto como así vamos aquí en paint vamos a decirle tenemos otra vez una imagen y esta imagen vamos a hacerla de la siguiente manera vamos a pintar aquí una línea epa es que está como muy epa ¿qué hice yo? a ver control menos menos a ver vamos a así le ver tengo la imagen muy grandota así me queda mejor listo vamos a hacer aquí una especie de a ver si me sale yo siempre estoy haciendo experimentos y me salen las cosas vamos a suponer que vamos a hacer un juego de carros entonces en el juego de carros nos caen zombies los tenemos que esquivar entonces vamos a pintar la carretera por la cual caen los zombies y supongamos que esto es como el desierto entonces este es el desierto y supongamos supongamos que en la carretera hay epa pero esto es como la cosa pero digamos aquí en blanco pues para que quede bien la vaina digámosle que este color es blanco ahora sí entonces aquí está la carretera supongamos pues voy a hacer aquí algo muy rápido para para que nos quede pues señores esto es una carretera no me la no me la gocen listo y y que vamos a hacer también en la carretera bueno supongamos que bueno así no más para poderla sepas que necesito ponerle algo como para que quede vamos a poner una piedra supongamos que esto es una piedra aquí en la carretera y supongamos que esto es otra piedra y supongamos que esto es otra piedra y supongamos que esto es otra piedra listo muy bien ahora vamos a pintarle por aquí como como que sucio pues no sé qué sé yo listo esta es mi otra imagen esta otra imagen la voy a llamar la vamos a llamar background pero 2 una imagen que se preste pues para qué vamos a hacer aquí vamos al proyecto vamos a decirle que vamos a agregar elemento existente y vamos a cargar ya la que es background 2 es esta agregar sí o qué entonces aquí en background carguemos la imagen background 2 y ahora sí digámosle que es down up y ya nos quedó listo el juego la carretera para para colocar el carro ahí esquivando entonces ve que simplemente ponemos ya no es ya es más me quedaron las rayas de la mitad más mal pintadas pero algo que hicimos ahí a la carrera listo entonces vea se supone que es una carretera de un desierto más bonita luego nos queda faltando ponerle catus culebras de todo pues para que nos quede más bacana entonces de esa manera ya si ponemos un carrito acá un spray de un carrito y lo ponemos a esquivar ya después le podemos colocar que nos aparezcan obstáculos al azar de esa manera entonces es muy importante ese es el concepto de los desplazamientos y ahí le vamos metiendo cada vez más lógica a las cosas personalizadas listo señores eso es todo por el momento si te ha gustado dale dedito arriba dedito no la manito es el dedito arriba no más bueno gracias hasta luego